Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series. Pues ya hemos visto el cuarto episodio de The Last of Us, la serie de HBO Max y vamos a hacer como cada semana un análisis, una opinión y un resumencillo de lo que ha sucedido en el capítulo. La verdad que ha sido un capítulo más de transición después del capítulo anterior donde pudimos ver toda la narrativa y toda la historia de Billy Frank y hemos visto en el final del episodio que el capítulo siguiente estará centrado en Henry y Sam, este capítulo nos ha servido para unir ambas historias, ambas narrativas, ambas situaciones. El episodio ha sido mucho más corto que el anterior, el anterior, el de Billy Frank, duró una hora y veintitantos minutos y este ha sido simplemente 45 minutos. Y hemos empezado con Ellie y Joel siguiendo su camino, siguiendo su camino hacia Wisconsin buscando a Tommy. De hecho hemos visto como Joel sacaba gasolina de los coches, como Ellie sabe manejar bastante bien la pistola que robó de casa de Frank y Bill y tenemos un momento en el que nos hacen una panorámica de todo este mundo, de la situación actual del mundo, de la decadencia, de la humanidad, de cómo la humanidad ha desaparecido de muchísimas zonas. Ellie encuentra una cinta de casete en la parte de atrás del coche y la pone. La canción que suena es de Hank Williams y es Alone and Forsaken, sola y abandonada o solo y abandonado. Así que es una canción que le viene muy al pelo a la situación que nos van a mostrar en este momento en el que vamos a ver edificios de ruidos, vías de tren caídas, han pasado 20 años desde que se inició la pandemia y todo lo que ha fabricado el hombre parece que está desapareciendo. En tan solo 20 años la naturaleza está recuperando su espacio y todas las construcciones humanas están en un gran deterioro y están desapareciendo. Y aquí tenemos un camino que nos van mostrando todo esto, todo el de estos Estados Unidos, cómo están desapareciendo y cómo la huella de la humanidad está desapareciendo de muchísimos lugares. Vemos cómo sigue en su camino Ellie Joel y Ellie le pregunta sobre Tommy, sobre su hermano, de hecho no sabe ni siquiera cómo se llama. Este le cuenta un poco a grandes rasgos su historia. Su hermano participó en la tormenta del desierto, su hermano siempre quiso ser un héroe y por eso se alistó en el ejército, algo que no funcionó tras volver a casa y darse esta situación de pandemia. Se unieron a un grupo al que también se unió Joel y donde conoció a Tess, pero este grupo no sabemos exactamente por qué, al final se deshizo. Luego, posteriormente Tommy se unió a los Luciernagas y finalmente también dejó a los Luciernagas y ahora sabía que estaba en una torre de comunicación, en una torre allí en Wisconsin y este es el camino que están llevando ahora Ellie y Joel buscando a Tommy. Vemos cómo se aproximan a un túnel y este está totalmente obstruido. Está obstruido por distintos vehículos que impiden pasar a la pica de Joel y Ellie. Así que sin demasiadas ganas Joel decide dar un rodeo para sortear este túnel y para ello tiene que atravesar Kansas City. Vemos cómo no encuentran la salida que tienen que coger, está Ellie con el mapa y la chica no se sabe manejar, de hecho le dice a Joel solo llevo dos días conduciendo, no sé cómo se manejará un mapa y vemos cómo parece que hay una persona herida en la carretera. Ellie duda en ayudarlo, pero Joel no tiene ni la más mínima duda de que esto es una trampa. Posteriormente nos comunicará que él ya ha hecho esto anteriormente, así que sabía que era una trampa porque reconocía lo que él había llevado a cabo. Eran cosas que había tenido que hacer durante su periplo cuando se inició la pandemia para sobrevivir. Algo de lo que no está muy orgulloso y de hecho la propia Ellie le pregunta. ¿La mataste a inocentes? y Joel no llega ni siquiera a contestarle esta pregunta. Vemos cómo intentar escapar pero le han preparado una emboscada, acaba que estrellándose con un escaparate y Joel acaba con la vida de dos de los asaltantes. Parece que todo está tranquilo pero hay un tercer hombre, un tercer hombre que ataca a Joel por sorpresa y lo está venciendo. De hecho tiene que salir Ellie de su escondite para dispararle a este tercer individuo ya que si no hubiese acabado con la vida de Joel. Lo deja mal herido, se quiere rendir, quiere evitar que lo maten, Joel manda a la niña a otra habitación y acaba con la vida de este hombre. Pero es el momento en el que vemos llegar multitud de camiones y gente armada por lo que Joel y Ellie tienen que huir y esconderse, tienen que esperar a que la cosa esté calmada para poder moverse. Y descubrimos que Kansas City, que esta ciudad, no está gobernada por Fedra, sino que hay un grupo que parece que se rebeló contra Fedra y ahora se autogobierna. Están liderados por una tal Catherine que busca concienzudamente a un tal Henry. Vemos como tiene a un médico en una sala de interrogatorio y le pregunta continuamente por este Henry. Parece que mientras Fedra estaba gobernando la ciudad hubo muchas denuncias a vecinos y demás y esto provocó que el hermano de esta tal Catherine fuera detenido. Y ahora que se han rebelado contra Fedra, que los ciudadanos son libres y autogobernados, están llevando a cabo una limpieza de todos aquellos que denunciaban y exponían a personas que no eran totalmente fieles a Fedra. Y seguimos viendo la crueldad que está intrínsecamente entrelazada con esta serie. Llegan los soldados, los que fueron los que llegaron cuando Joel eliminó a los tres asaltantes, y traen los cuerpos. Tras ver esto, Catherine se lo achaca a Henry, que Henry ha llamado a alguien, que los que han llegado no son más que mercenarios o personas llamadas por Henry para actuar contra ellos. Así que vemos como se pone un poco irascible, entra en el calabozo donde había estado con el médico y le dispara sin ningún tipo de miramientos. Vemos como Ellie y Joel al anochecer empiezan a moverse, buscan un edificio muy alto para poder divisar una ruta segura para escapar de la ciudad. Vamos viendo cómo están ellos cada vez afianzando más su relación. Llegan al piso 31, el edificio tiene 45 pisos, pero están bastante cansados y no pueden llegar hasta arriba y empiezan a charlar. Aquí Joel se le ve apenado, apesadumbrado, porque Ellie haya tenido que disparar, haya tenido que disparar al otro muchacho. Pero Ellie le confiesa que no es la primera vez que disparó su arma. Ella ya había disparado antes y no le quiere hablar del tema a Joel, prefiere guardárselo para ella. Y además siguen con los chistes, estos chistes malos que lleva contándole Ellie todo el camino a Joel y que Joel parece que no le hace ni gracia, en esta ocasión ya no puede resistirse y acaba riéndose. Además, cuando se ríe vemos cómo está apoyado sobre el brazo donde lleva el reloj de Sara. Volvemos a tener la metáfora cada vez que hay un acercamiento entre Joel y Ellie para mostrarnos que está empezando a tomarla como a su propia hija, nos muestran ese reloj que Joel lleva en la muñeca. Es un detalle que nunca falla en ninguno de los episodios. Cuando vemos un acercamiento más fraternal entre Joel y Ellie, el reloj está siempre presente. Vemos cómo se van a descansar y despiertan con dos chicos apuntándoles con pistolas. Esto van a hacer los chicos que están buscando Catherine, Henry y Sam, y su historia es muy interesante y la seguiremos viendo en el siguiente episodio. Por otra parte, cuando Catherine y sus hombres están buscando a Joel y a Ellie, no saben exactamente quiénes son, pero lo están buscando por toda la ciudad, descubrimos que en un sótano la tierra está como blanda y está como que fuera a salir algo vivo de ahí. ¿Qué está ocurriendo aquí? Esto es conjetura y no tiene nada que ver con los videojuegos porque han cambiado, pero parece que va a salir de ahí algún tipo de infección de corbiceps. Parece que esto es una nueva forma de propagarse de la plaga y que nos la tienen que mostrar también en el siguiente episodio. Va a estar muy interesante el siguiente episodio. Después de que este episodio haya sido un poquito más de transición, el siguiente se plantea muy, muy interesante. ¿Qué es lo que va a salir exactamente de ahí? Infectados, raíces, extensiones del propio corbiceps, como hemos visto en otros episodios que están en el subsuelo y que se comunican con los infectados. Algo extraño va a salir de ese agujero y espero que lo podamos ver en el siguiente episodio. Y nada, gente, por lo dicho, un episodio quizás más flojo que los anteriores, pero que nos está trasladando desde el momento, desde la historia de Frank y Billy, hasta la siguiente, otra historia muy interesante y muy emotiva, que será la de Sam y Henry. Así que nada, dejadme en los comentarios que os ha parecido a vosotros este episodio, si os ha gustado, si no os ha gustado. Y ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos, solo tenéis que suscribiros, darle a like, activar la campanita para que siempre os avise cuando hayáis un vídeo nuevo. Y lo dicho, comentadme abajo todo lo que queráis. Nos seguimos viendo en vuestro canal Café con Series. Hasta pronto.